Continuando con la exploración de soluciones a circuitos, realizamos esta vez una secuencia por tres métodos, pero esta vez desde el punto de vista de la electroneumática. Una secuencia ya conocida, compuesta de tres actuadores que simulan una aplicación de tapado, vamos a realizar en este circuito. Cada actuador tendría una válvula vía estable, con dos sensores, uno para inicio y uno para final, y la secuencia la iniciaríamos con un start. Son condiciones sencillas, pero que nos permiten explorar la funcionalidad en una secuencia de actuadores compuesta de A+, B+, C+, C-, B- y A-. Empujar, cerrar la puerta, tapar, abrir puerta y devolver. Vamos a resolverlo a través de tres formas diferentes, lógica cableada, utilizando técnica digital y grafset, todo ello con elementos que encontramos en FluidSIM. De nuevo, les recuerdo, no sigo una rigurosidad específica en cuanto a la aplicación de los métodos, es decir, realizo aproximaciones al uso de los métodos, porque mi intención es más explicarles acerca de las herramientas de software disponibles que podemos utilizar para desarrollar este tipo de soluciones. Cuando se trata de soluciones electroneumáticas, tenemos un amplio portafolio de opciones en el FluidSIM. Entonces, para explorar cada una de ellas, pues vamos a explorar algunas de ellas más bien, a través del uso de algunas de las herramientas disponibles. Para eso, vamos a comenzar realizando la configuración propia de las válvulas, pues partí de un circuito que ya tenía desde la parte neumática, que es de la parte de potencia, utilizando la simbología adecuada. Y con este circuito, pues vamos a empezar a hacer el trabajo. Obviamente, el primer paso consistiría en cambiar las válvulas por válvulas biestables neumáticas a válvulas biestables electroneumáticas, así que pues estoy creando las bobinas correspondientes y pues simplemente copiando y pegando todo lo que me hace falta para completar el circuito de los tres actuadores de la secuencia. Como les decía, la ventaja de copiar y pegar en algunos casos es que él automáticamente guarda el índice de los elementos, entonces este índice pues hace más fácil que las cosas se puedan integrar dentro de un circuito. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer va a consistir en la realización de una secuencia electroneumática común, normal. Esto es una aproximación bastante primaria, lo que podría llegar a ser un circuito por el método intuitivo. Entonces, para este fin, yo voy a realizar la designación correcta de elementos y adicionalmente la conexión correspondiente. Para tener en cuenta, pues estoy trayendo los elementos de entrada, lo que serían los actuadores, los pulsadores y los relevos. Importante, voy a utilizar un relevo para cada una de las bobinas de las electroválvulas, solamente para este método. Esto pues me va, espero que me facilite un tanto las cosas con respecto a aspectos relacionados con diseño. Pero, pues por lo demás es bastante sencillo lo que voy a estar tratando de realizar. Primero que nada, pues el pulsador de Start va a activar un relevo designado como KF1. Y este relevo activaría la bobina MB1 que en turno accionaría el primer actuador, el actuador MM1. Entonces, eso me permitiría realizar el primer movimiento de la secuencia. Luego entonces vamos a tratar de realizar la conexión pertinente para que se realice el segundo movimiento, es decir, el B+, que correspondería al actuador MM2. Y ese se realizaría a través del sensor BG2, del final de carrera. Ese final de carrera pues lo vamos a implementar a través de un contacto normalmente abierto. Me faltó designar la bobina, era lo que estaba mirando. Esto pues debería guardar la relación con el circuito electroneumático para que funcione. Entonces este puente, no que es la parte electroneumática, pues sería suficiente. Bueno, pues hagamos el contacto, le damos el nombre correspondiente del sensor. Fíjense que tengo las opciones disponibles. Si los tengo designados correctamente es fácil identificarlos. Una de las ventajas grandes de darle designación a los elementos es precisamente que cuando sea posible, pues pueda hacer una correlación a través de los menús desplegables que tiene el software. Con este circuito, entonces con esta otra rama, completaría el siguiente paso de la secuencia, es decir, el movimiento del B+, que correspondería al actuador MM2. Soy consciente de que cambiar la naturaleza de las válvulas cambia en gran parte la naturaleza de este diseño, pero pues es más con efectos demostrativos que hago este tipo de situación. Creo que cambié, si cambié la designación de los relevos, a pesar de que FluidSIM los hace automáticamente, voy a tener que corregir eso ahora más adelante. Entonces tendríamos el tercer movimiento de la secuencia. El tercer movimiento es el último movimiento que se puede realizar sin tener en cuenta consideraciones para los cruces de señales. Entonces, una vez que tenemos nosotros ya el primer cruce de señal, que va a ocurrir en el siguiente movimiento, pues vamos a tener que crear muy probablemente una memoria para poderlo resolver. Hago los cambios para que guarde relación a lo que se está haciendo a nivel del circuito eléctrico con el circuito neumático. Completo el siguiente movimiento. El siguiente movimiento estaría realizado a partir del fin de carrera del movimiento de S+, BG6. Y este BG6 activaría un relevo, sí, relevo KF4. Y vamos a realizar una memoria, en este caso. Entonces, esta memoria me serviría a mí para activar, hago las correcciones que me hacían falta por problema de nomenclatura de relevos. Y voy a crear una memoria para que este movimiento me anule las señales que me podrían interferir con el movimiento de los actuadores y me permita adicionalmente el movimiento de los nuevos elementos. Esto, pues, entonces se hace a través de una memoria tradicional, una normal y corriente. Es decir, crearíamos un contacto en paralelo en la línea 4 a partir del BG6. Y luego de esto, pues, ya podríamos utilizar más contactos, contactos adicionales de este relevo para habilitar los pasos posteriores y deshabilitar los anteriores. Entonces lo cambio por el relevo correspondiente, KF4 en este caso. Realizo la conexión. Tendríamos una memoria, circuito de memoria tradicional. Y luego entonces empiezo a realizar los movimientos que van después de la memoria. Entonces, para eso, pongo primero dos contactos cerrados para eliminar la activación de los anteriores pasos de la secuencia. En este caso, B+, C+, para que los pudiera devolver. Como tengo activo en este momento la conexión automática, entonces puedo poner solamente los elementos sobre la línea y él automáticamente me realiza la conexión. Ahora entonces realizo, pongo el contacto correspondiente para realizar el movimiento de vuelta del actuador C, es decir, la bobina MB6, que tendríamos acá. Y con ayuda del contacto abierto, habilitaría los dos pasos siguientes. Esos dos pasos siguientes serían el correspondiente al paso B-. Para eso vamos a activar un nuevo relevo a través del contacto BG5. Y ese nuevo relevo activaría una nueva bobina. Copio y pego para facilitar la tarea. Un poco de orden. Ahora sí, copio y pego. A través del contacto KF5. Y la bobina correspondiente para hacer que el actuador B se pueda devolver. El actuador B, que en este caso se llama MM2. Y el último de los movimientos, que sería el movimiento de A-, también lo hago a través de un relevo KF4. Y me faltaría hacer las adaptaciones correspondientes, tanto del fin de carrera como del actuador. Fíjense, en este caso, pues espero que vean que... Esto lo estoy haciendo a través de VoiceOver. El circuito lo hice anteriormente. Hay dos errores dentro del circuito. Fíjense, en la línea 6, el contacto KF6 no está debidamente conectado. Y adicionalmente, tampoco he cambiado el nombre del fin de carrera de la línea 7. Debería ser, en este caso, BG1. El que me hace falta. Perdón, BG3. Entonces, fíjense que se repite el contacto BG5, tanto en la línea 6 como en la línea 7. Pero en ese momento, pues no era consciente del problema. ¿Cuándo me voy a dar cuenta? En este momento, cuando esté haciendo la simulación, me voy a dar cuenta que la primera parte de la secuencia se hace de manera adecuada, pero la segunda parte no realiza ninguna labor. El primer error que se puede llegar a detectar, bueno, primero es un error para que la memoria se pueda eliminar a partir del primer contacto. Cuando yo presione el primer contacto, es un error. Entonces se devuelve el primer actuador. Y el último, pero el de la mitad no se devuelve. Falta es la línea correspondiente. La línea 6 no está conectada. En ese momento, pues, corrijo el error correspondiente a los dos finales de carrera. Ambos estaban designados de la misma manera. BG3, un error menos. Pero aún así, a pesar de esta corrección de error, pues la secuencia sí se detiene donde se debería detener, lo cual es adecuado. Y, pues, lo último que faltaría es que precisamente me doy cuenta que la bobina correspondiente a MV5 no se activa, y no se activa porque hace falta una pequeña conexión en esa línea 6. Esa línea 6 es todo lo que hace falta en el circuito. Pero más allá de la manera como estoy corrigiendo el error, pues, la idea es darse cuenta que, pues, la simulación me ofrece a mí la oportunidad de observar lo que sucede a nivel de simulación para tomar las correcciones necesarias. Esto, pues, entonces lo corrijo para ir a la fija, pues, hago una reasignación de los finales de carrera correspondientes. Y, adicionalmente, vuelvo a correr la simulación para darme cuenta en específico que esa línea nunca se activa, que esa bobina de KF5 nunca se activa. Al darme cuenta de eso, podría haber recurrido yo, por ejemplo, a la simulación paso a paso, pero al darme cuenta de ese pequeño error, pues, ya puedo realizar la revisión de las conexiones y al realizar esa revisión de las conexiones, pues, me doy cuenta que el contacto de KF4 no se encuentra conectado. Esta corrección, pues, toma el tiempo que estoy viendo dentro del video, que ustedes pueden observar. Es normal que este tipo de cosas sucedan, pues, lo importante es tener una metodología específica para detección de errores. Una vez el problema de asignación, el problema de conexión está corregido, la secuencia funciona de la manera esperada. A más, B más, C más, C menos, B menos, A menos. Es de nuevo solución por el método intuitivo. No se aplicó una metodología en específica. Acá también, pues, se sabe que se pueden aplicar metodologías de método paso a paso y método cascada. De hecho, a nivel personal, me parece que el método paso a paso es más fácil de implementar en metodologías de este tipo que en la parte neumática, aunque, pues, técnicamente son bastante similares. Pero, pues, ofrece la oportunidad de desarrollar lógica y lógica cablea que tiene muy buenas bases para desarrollo de programas y elementos en lenguaje de programación LADER posteriormente. Así que, pues, cualquier ejercicio que se pueda desarrollar al respecto, pues, más que bienvenido para que este tipo de habilidades se puedan empezar a desarrollar. Luego de esta solución que aparece acá, vamos a estar trabajando sobre la solución referente a circuitos de lógica digital basados en programación de logo de Siemens. Este logo de Siemens está representado en FluidSIM a partir de un elemento que está dentro de la librería de la parte de tecnología digital. No aparece como logo como tal, pues, por razones de marca, pero la lógica y todos los elementos que utiliza son propios del controlador logo de Siemens. Para que me rinda un poco, yo copio y pego la parte de potencia que ya sabemos que es la misma para los tres circuitos y adicional a eso, también voy a copiar y pegar algunos elementos que considero oportunos. Este es el elemento de lógica digital. Simula un controlador muy parecido a un logo en cuanto a lo que es la parte de instrucciones y demás y utilizando un programa quizás intermedio entre un lenguaje gráfico muy parecido a diagrama de bloques de funciones, pero un tanto más fluido con la misma lógica y con los mismos elementos de instrucciones. Este controlador, pues, tiene unos pines de conexión para entradas y de salidas, tal cual sería un PLC en Navidad real. Yo me aprovecho de lo que ya generé para copiar y pegar elementos para hacer las conexiones correspondientes. Quizás el único inconveniente que le veo yo a la manera como viene empaquetado este sistema es que, como ustedes van a ver, a medida que yo conecto cada uno de los sensores cada uno de los sensores y las salidas se van a ver como un poco amontonadas, es decir, se ven muy juntas una de la otra. Entonces, pues, se puede expandir, pero ocupa quizás más espacio del que debería. Pero, pues, aparte de eso, la lógica es bastante fácil de desarrollar. Cuando se entienden los procedimientos lógicos de este lenguaje, pues, se pueden desarrollar secuencias tanto o más complejas de las que estamos desarrollando. El único inconveniente, pues, para mi gusto, es que es difícil implementar comentarios y difícil estructurar el programa y como es difícil hacer estas dos cosas, hacer que otra persona pueda llegar a entenderlo puede resultar complejo. Pero, da una oportunidad para aprender una lógica diferente y resolver problemas de forma distinta. Acá lo que yo hago es conectar cada uno de los elementos que hacen parte de las entradas y salidas. En este caso, las entradas. Cada uno de los seis sensores que hacen parte de dos para cada actuador y cada una de las seis bobinas las conecto directamente al controlador. Como se seguiría en una lógica de un sistema real. Es decir, conecto 24 volts, a la entrada y la salida la conecto a la correspondiente entrada. Importante tener en cuenta los números en los que están conectadas estas entradas. En este caso, están numeradas del I0 hasta el I7. Yo las utilizo prácticamente todas, a excepción de la última. Y como tengo muy en cuenta donde las tengo conectadas, es fácil llegar a realizar la programación. como ahorita más adelante se puede ver. Una vez termino la labor con las entradas, doy un poco de orden acá al circuito y procedo con la conexión de las salidas. En las salidas, pues, se sigue la misma lógica. La salida iría conectada al elemento de consumo y el elemento de consumo a 0 voltios. Lo arrastro sobre el punto de conexión y lo llevo a los puntos en los que quiero conectar. Aplica más o menos lo mismo que les mencionaba para las salidas. Como el espacio es limitado en el punto de conexión, es difícil llegar a establecer puntos de... Bueno, no establecer los puntos de conexión. Es difícil darle un orden que parezca como fluido. Fíjense que acá tengo yo algunos problemas para lograr la conexión. Pero una vez que se logra, pues, se puede repetir el proceso. Pero aún así quedan los elementos como un poco juntos para mi gusto. Quizás es... No sé a ustedes cómo les parezca, pero para mi gusto sí están un poco muy juntos. Prosigo entonces con... Las demás bobinas. En este caso, pues, tenemos que conectar cada una de las bobinas correspondientes a los tres actuadores. Total de seis bobinas. Y una vez que realizamos este proceso, podríamos empezar a programar. Para programar no es necesario recurrir a algún otro software o cosa que se le parezca o a cargar archivos como se haría en un PLC normal. En este caso, basta con ingresar haciendo doble clic sobre el mismo controlador. Esto, pues, nos lleva a una nueva ventana o nos va a llevar ahorita a una nueva ventana. Y en esa nueva ventana se pueden simplemente poner los nuevos elementos que hacen parte de la lógica de programación. faltaría una última bobina para ocupar seis de las ocho salidas disponibles que tiene el controlador siguiendo un empaquetado clásico casi de ocho bits de palabras. Listo. Doble clic sobre el elemento. Vamos a la parte de editar. Y en editar, pues, entonces nos abre una ventana parecida a esta. Sobre esta ventana, aunque es posible agregar los elementos que uno quiera, la idea es que se agreguen elementos nada más referentes a la biblioteca de lógica digital. En este caso, yo voy a tratar de seguir algo parecido a lo que se hizo en método intuitivo, pero en este caso con diagrama de bloques de funciones. Por ejemplo, para hacer que salga el primer actuador, el movimiento del cilindro A+, hace falta que exista una ANT entre la entrada 0 y la entrada 1 que corresponden al Start y al primer sensor. Luego, entonces, eso me permitiría activar la salida 0 que está conectada a la bobina para hacer A+, entonces acabo de hacer A+. Luego, en el siguiente paso, como yo sé que voy a necesitar anularlas y utilizarlas posteriormente, yo voy a utilizar ANT aunque no las voy a llenar todas las entradas completas. Entonces, una de esas entradas va a ser en el alto, pues, la razón por la que tengo que conectar a alto es porque tiene tres entradas la ANT me sobraría una. La que me sobra la conecto al valor de alto. Entonces, cuando esté el sensor 2, es decir, cuando salga el cilindro A, voy a hacer que salga el cilindro B a través de la conexión de la salida Q2. Y cuando salga el cilindro B, en la entrada 4, voy a hacer que salga el cilindro C, que sería la salida 4. Las demás bobinas que no he conectado las demás salidas corresponden a las que hacen devolver el actuador. Y lo mismo los sensores. Estoy conectando más bien los sensores que hacen parte de las salidas. Como ya llegamos al movimiento C, en el movimiento C hace falta crear una memoria para hacer la separación de los movimientos que se hacen después y los movimientos que se hacen antes. Una vez que se activa esta memoria, yo voy a decirle al cilindro C que se devuelva a través de la conexión de la válvula Q5. Y le voy a decir que esta memoria se apaga cuando yo presione Start. Es decir, cada vez que yo le de inicio a la secuencia esta memoria se va a desactivar para que me permita hacer los movimientos de la primera parte. Es decir, A+, B+, y C+. Ahora entonces voy a proceder a anular los movimientos anteriores. Para eso entonces utilizo una válvula NOT. Entonces, los movimientos anteriores, como en la ANT tengo un punto disponible de conexión se van a hacer siempre y cuando la memoria no esté presente. Cuando la memoria esté presente pues ya no lo voy a poder realizar en la válvula ANT. Y luego de que anulo los movimientos anteriores ahora voy a permitir que se realicen los siguientes. Es decir, cuando la memoria esté presente es lo que estoy conectando y esté presente el sensor de retroceso del cilindro C entonces hagamos B- la salida que me hace falta la conecto al B- sería la salida Q3 y este mismo lo copio y lo pego entonces en esta ANT es como si le estuviera diciendo cuando esté la memoria activa y cuando esté el sensor de B- y la salida faltante la conecto a A- hago A- y este es el circuito lógico en el momento que ustedes tengan oportunidad de pausarla y observar se van a dar cuenta que es un tanto complejo de entender si uno no hizo todo el seguimiento del circuito como yo se los estaba mostrando cuando no tienen ustedes el chance de hacer el seguimiento del circuito verlo por primera vez sin la opción de comentarios y demás es difícil fíjense que la secuencia se ejecuta sin ningún inconveniente esta vez pues nos salió sin mayor error como si lo hubiéramos ensayado la razón es que pues ya sabíamos o pues de hacer el ejercicio tantas veces ya sé exactamente pues las habilitaciones y deshabilitaciones que se tienen que hacer a partir de secuencia pero pues es importante como les decía recordar que la lógica digital permite explorar un nuevo tipo de desarrollo de pensamiento lógico que aprovecha herramientas bastante similares pero que quizás tiene una ejecución distinta porque pues sin lugar a dudas las AND que implementamos acá son similares a las AND que implementamos en el método anterior y la ejecución de memorias son similares aunque se ejecutan de manera distinta acá se ejecutan a través de una función en específica mientras que en el método anterior lo ejecutábamos con un circuito de memoria tradicional esto sería lógica digital pues hay unos documentos que pueden servir para la exploración de funciones adicionales que les voy a dejar a ustedes en los comentarios pero con esto podríamos dar por cerrado esta nueva forma de solución de la secuencia nos quedaría quizás por explorar otro método que también se aprovecha de una especie de PLC pero pues entonces esa especie de PLC lo ejecutaríamos bajo Graphset voy a crear entonces un nuevo circuito ese nuevo circuito pues tiene otra hoja diferente para ese nuevo circuito también me voy a aprovechar yo de que ya tengo construido los elementos neumáticos y gran parte pues en realidad utilizo gran parte de lo que está aquí entonces lo único que voy a cambiar es el tipo de controlador así que voy a copiar absolutamente todo lo que tengo en la en la ventana actual y lo voy a pegar en la ventana nueva en la ventana que tenemos vacía el siguiente paso es que voy a reemplazar el controlador y voy a reemplazarlo por un controlador de Graphset me hizo falta traerme el vamos a poner primero el controlador Graphset y vamos a arreglar las conexiones el controlador Graphset pues guarda casi la misma estructura del controlador de lógica digital que acabamos de ver pero la única diferencia es que la lógica no la desarrollo en el lenguaje de bloque de funciones o el similar a bloque de funciones que estamos utilizando sino utiliza lógica de Graphset esquema secuencial de funciones pero obviamente implementado acá sobre FluidSIM las conexiones que realizo son pues como ya les había dicho similares utilizo este Graphset también tiene un total de 8 entradas disponibles de las cuales voy a utilizar 7 los 6 sensores y el Start y para el caso de las salidas pues también voy a realizar las mismas conexiones voy a realizarlas como si se tratara de un PLC convencional me hace falta por acá traer los 0 voltios los integro hago la conexión si yo no tengo energizado el controlador el PLC en este caso no me funciona absolutamente nada así que importante esas dos conexiones de 24 y 0 voltios y el resto de conexiones son las mismas es decir desde la salida al elemento de consumo y del elemento de consumo a 0 voltios termino por acá entonces las conexiones es un tanto dispendioso y más con la cantidad de bobinas que decidí utilizar para esta secuencia en específico pero bueno ya creo que esta sería la última conexión la bobina MV6 entonces ya con esta bobina tenemos nosotros como empezar a realizar la programación del Graphset lo siguiente que hago es para guardar consistencia yo en el PLC de Graphset le puedo dar el nombre a cada una de las entradas entonces para que guarde los mismos nombres de la nomenclatura que se utilizó en el esquema neumático pues las voy a mencionar las que no se las que no se les da el nombre correcto o no se les quiere dar nombre simplemente se dejan sin nombre no pasa absolutamente nada este paso es opcional pero recomendado al 100% ¿por qué razón? porque facilita integrarlo a lo que es el diagrama Graphset sin tener que pensar que está conectado en qué punto entonces pensemos como en esto como en las variables simbólicas que se utilizan en un PLC para lo que es la parte de programar Graphset como ya sabemos tiene una carpeta una librería especial dentro de FluidSIM los pasos que se integran pues se integran como estoy haciendo un paso y una transición un paso y una transición y para programar lo que hace cada uno de los pasos se asocian acciones como estoy viendo acá como estoy mostrando acá y para configurar qué es lo que hace cada uno de ellos se da doble clic así que la transición me permite crear condiciones lógicas como la que vemos vamos a ver acá entonces yo pongo una condición lógica que diga que si está el pulsador de Start y está fíjense que puedo seleccionar la variable y puedo seleccionar la por nombre y está el sensor de inicio entonces lo que haga es el paso correspondiente a la activación de MB1 que sería A más luego hago las conexiones necesarias para que cuando llega el sensor correspondiente es decir cuando se cumple la transición del sensor correspondiente en este caso VG2 me active es ahora el cilindro B es decir la bobina MB3 ahora cuando se encuentre el cilindro el sensor de posición del cilindro B es decir VG4 vamos a hacer que salga el actuador C en este caso MB5 si no estoy mal y una vez que llegamos acá en este caso normalmente sería la condición en la que tendríamos que crear una memoria pero la ventaja de Grafset es precisamente esa nada más ejecuta un paso a la vez y de esta manera puedo estar seguro que no existirán cruces de señales o movimientos que no deberían hacerse así que simplemente haciendo la transición correspondiente y activando la válvula para que se devuelva el cilindro C ya tendría el programa realizado pego un nuevo paso importante acá pues lo que voy a terminar creando es un Grafset que tiene tantos pasos como pasos tiene la secuencia pero pues voy casi que a la fija por la manera en la que Grafset ejecuta los códigos listo me perdí donde voy MV4 ya sería y me faltaría el último de los movimientos para MV2 entonces en este caso cuando se active el sensor de retorno del actuador B VG3 realizaría el último de los movimientos que sería MV2 nos faltaría cerrar el ciclo de Grafset este ciclo lo intento cerrar de esta manera me va a marcar un error porque me hace falta una transición yo no puedo saltar del paso 7 al paso 1 sin una transición ahí yo leo una de las reglas básicas de Grafset paso transición paso transición entonces le pongo una última transición para esa última transición voy a utilizar el último de los sensores es decir VG1 y al ponerlo acá no va a ser necesario que lo tenga yo dentro de la condición de la ANT entonces puedo poner acá la condición del sensor de inicio VG1 conecto el Grafset conecto el Grafset perdón y una vez lo tengo conectado pues corrijo la transición porque acá ya sobra el VG1 se supondría pongo a correr la simulación fíjense entonces que cuando activo él me marca el paso en el que está ejecutando y la transición que estaría esperando esto pues me permite hacer un seguimiento clásico de todo lo que es la parte de la secuencia paso por paso si es bastante sencillo herramientas de Grafset que tenga FluidSync son variadas me permiten hacer Grafset mucho más complejos en algunos casos me permite hacer Grafset sin necesidad de tener un PLS conectado sino como para comprender la manera como fluyen los elementos y se interpreta un código en Grafset y esto pues ya me permitiría a mí estudiar también este tipo de implementaciones obviamente pues los invitaría yo a que consultaran los circuitos de ayuda con respecto a Grafset y técnica digital si están interesados en explorar más estas tecnologías pero por el momento considero que podamos dar por terminado este tema espero la información suministrada les resulte útil para sus procesos de aprendizaje en todo lo que es la parte de programación ya saben que esto es un asunto más de cacharrear y como siempre prometo mejorar ¡Gracias!